Hola amigos, hoy visitaremos Vino Cocha, donde podremos disfrutar de su laguna roja, de una vista panorámica de la cordillera Waiwash, de sus hermosas cataratas, como también podremos disfrutar de sus baños termomedicinales de suro. Y para finalizar, estaremos visitando el pueblito mágico llamado Gorgor. Somos Quillatrave, reserva tu viaje y juntos, conozcamos nuestro Perú. ¡Gracias!